Obsérvenlas bien, que a ellas se les busca por su maldad. De México, María Rubio en su inolvidable personaje de Catalina Krill. De Venezuela a Gabriela Hispánic, por La Usurpadora. Un par de ellas de Colombia, Sarik León en su personaje de Rosario Montes. Y por supuesto, Sandra Beltrán, por La Diabla de Sin Tetas No Hay Paraíso. De Brasil, Fernanda Montenegro, Vía Falcao, en Bellísima. Y de Argentina, Andrea Bonelli, por su personaje de Amanda Wedel, en Los exitosos Pels. Las hay de todo tipo, las campesinas, sirvientas, de ciudad, condesas, millonarias, ejecutivas, princesas. Y las hay de todos los rangos. Las rubias tienen por costumbre elaborar su maldad. A las morenas se les caracteriza por su frialdad. Y las pelirrojas por su frivolidad. Vienen en distintas formas y tamaños. Y de distintas épocas. En inviernos, las más villanas suelen ser gordas. En verano, delgadas. En otoño, las altas lucen majestuosas. Y en primavera, las más pequeñas son siempre venenosas. Seducen a cualquiera por el solo placer de añadir uno más a su lista. Pero su pasión favorita es la joven criadita. No les importa si son ricos, feos o hermosos. A el que se le atarabiese para cumplir su cometido, será siempre pan comido.